Música Módulo académico de aprendizaje, hidráulica y neumática, unidad didáctica 2, conocimiento de sistemas y dispositivos neumáticos. Música En Colombia, el sistema de transporte para carga industrial y de pasajeros tiene como vía principal el transporte por vía terrestre, en el cual se destacan los dispositivos neumáticos que hacen parte de los vehículos en el sistema de suspensión. Para los futuros tecnólogos en operación integral del transporte, es indispensable la identificación de estos dispositivos, así como la buena gestión y la operación segura de estos. Los contenidos tratados en esta unidad buscan responder preguntas como ¿Qué es la neumática? ¿Cómo se mejora los sistemas de transporte neumático? ¿Cómo se compone un sistema de generación de aire comprimido? Las respuestas a estas preguntas logran fomentar las bases para la buena gestión y selección de dispositivos neumáticos involucrados en el mantenimiento de los equipos del sector transporte. Esto se logra mediante actividades que reforzarán los conceptos en este campo, tales como Revisando la generación y transporte de aire comprimido y analizando la selección de actuadores neumáticos y dispositivos, que son actividades que fomentan la identificación de los componentes que intervienen en la alimentación, tratamiento y distribución de aire comprimido en sistemas neumáticos, junto a elementos de maniobra y actuación como válvulas y cilindros. Los logros obtenidos mediante las actividades de enseñanza servirán para desarrollar aptitudes para la identificación de sistemas neumáticos que incrementen la eficiencia productiva, todo esto mediante el esfuerzo y dedicación constante, sin dejar a un lado el deseo de aprender y consultar nuevas formas de aplicar estos conocimientos.